Y en los tiempos En los tiempos de Noé, del diluvio universal A la gente les hablaba A qué maravilla Que ya nunca más pecaran Contra su Dios Porque yo me hería Por cuarenta días Sin pensar Ábrelo Noé Ábrelo la puerta Ábrelo Noé Todos gritaban Ábrelo Noé Ábrelo la puerta Y ya nunca más Y ya nunca más Tú daré Ábrelo Noé Ábrelo Noé Ábrelo Noé Ábrelo Noé Ábrelo Noé Dudaremos Música Ábrelo Noé Ábrelo Noé Ábrelo Noé Ábrelo Noé Ábrelo Noé Gracias por ver el video.